Eh, güey, si es cara de p***o Marushan, empalazada. El mango boy, mira, búscalo ahí. No, ahí empezó el meme. No es cierto. Damn. No, es cierto, güey. Hasta eso en Uriel se veía muy bien en esa época, ¿eh? ¿Qué época era esta, Chad? Como principios de la casa House, ¿verdad? No, 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 no.